A un año del asesinato de Abril Pérez Agaón, el autor intelectual del feminicidio no ha sido detenido. Y hasta que no estás dentro de un problema como este, en el caso de mi hermana que falleció por un tema de violencia, te das cuenta del infierno tan grande que viven millones de personas en este país por falta de justicia. El crimen de Abril fue cometido en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2019, justo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La regia recibió dos balazos frente a sus hijos adolescentes, Juan Carlos y Andrés. Abril vivió años de violencia por parte de su entonces esposo, Juan Carlos García, ex-CEO de Amazon y directivo de Electra, quien ya había intentado matarla en enero de 2019. Luego del asesinato de Abril, García huyó a Estados Unidos. Si hubiera habido la voluntad necesaria para que la Fiscalía de Justicia le diera la instrucción a la Fiscalía General de la República y emitiera la ficha roja para la extradición, esta persona hubiera estado presa desde el día 2. ¿Tú consideras que principalmente todo este tema legal que se ha entrampado tanto es por las posibilidades económicas que tiene Juan Carlos? Sí, 100%, 100%. Él ya corrompió y quedó demostrado, corrompió jueces y magistrados. En marzo, dos sicarios fueron detenidos como presuntos autores materiales del crimen. García es señalado como el presunto autor intelectual, pero no hay una orden de aprehensión en su contra. Nadie más tenía motivos para matar a mi hermana más que él. Y yo estoy seguro que las autoridades también piensan igual. Pero no, para nosotros es increíble que después de un año, sabiendo de lo mediático de este caso y sabiendo que era una persona íntegra, pues nadie ha hecho nada. Juan Carlos tampoco ha tenido ningún contacto con sus hijos Anaseci de 18 años, Juan Carlos de 17 y Andrés de 15. Javier urge a las autoridades a pasar de las palabras a los hechos y hacerle justicia no solo a Abril, sino a todas las mujeres. La realidad es que siguen muriendo mujeres, siguen secuestrando niños, siguen secuestrando mujeres. En este país quien no tiene justicia es quien paga por ella y la justicia debe ser para todos.